Este libro, aunque sea un poco grueso, contiene apenas 141 columnas que sintetizan la parte medular del enfoque sobre la transformación que experimenta la prensa escrita y digital, y en particular el periodismo en ambas plataformas. Participar de la publicación de este libro, titulado Las Nuevas Dimensiones del Periodismo, del reconocido amigo Miguel Franjul. Nuestra entidad financiera ha contribuido a la difusión de la cultura nacional, apoyando el trabajo intelectual de nuestros creadores en todas las ramas del saber, es decir, ciencia, literatura, música, teatro, pintura, historia y folclor, difundiéndola ampliamente en todos los sectores de toda nuestra sociedad. Gracias por ver el video.